En las orillas de Guadalope, en un pueblo que había, que se llamaba Santonea porque ahora no quedan más que si habéis estado allí, quedan unas cuantas casas pocas. Mis padres eran unos humildes labradores que hicieron un gran sacrificio con que yo estudiara, porque fue a petición del maestro que les insistía mucho. Mi padre, que se llamaba también Miguel, el maestro siempre le decía tío Miguel, usted tiene que sacar el chico a estudiar. Yo vine aquí el año 1947, acabé la especialidad en Madrid de Pediatría y Policultura, me establecí aquí y al cabo de tres meses de estar aquí ya me casé y ya desde entonces estaba aquí. Tengo tres hijos, mejor dicho dos hijas y un hijo, la hija está casada y luego los dos hijos que están solteros. Y luego tengo la hija, esta que está casada, tiene dos hijos y luego estos dos nietos tienen, el uno tiene dos hijos y el otro dos hijos y una hija. O sea, cinco nietos desde que estoy jubilado pues yo no he parado porque tenía el coche y he tenido el carnet de conducir hasta el 10 de junio de este año. Cuando yo tenía cuando yo tenía 102 años me levanto a las nueve y media. A las nueve y media me hago el desayuno porque no quiero que me haga nadie. Leo la prensa, luego pues si tengo que comprar alguna cosa, luego pues comemos en casa. Después de comer o veo la televisión o me acuesto un rato a descansar y luego me voy a un chalet de mis hijos y tienen bastante huerta. Allí me dedico a cultivar tomates y a cultivar pepinos, a cultivar calabazas y luego pues a cenar y a dormir. Yo no he salido nunca por la noche, más que he salido muchas veces, pero siempre porque me llamaban para ver enfermos, para ver chicos enfermos. Y claro, no había seguridad social, aquí el hospital no estaba, este vamos, antes sí había otro. La gente no sabía lo que era seguridad social, no pertenecía casi nadie más que algún obrero y al no haber seguridad social y no haber asistencia de urgencia pues cualquier chico que se ponía malo, como yo era el único pediatra que había por toda esta comarca. Cualquier chico que se pusiera malo pues ya me llamaban a mí y entonces sí que ya no tocaba más remedio levantarse. Yo cada noche de dos a tres veces me tenía que levantar de la cama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!